Pero esa es la razón. A ver, les cuento, este fin de semana Flor Rubio hizo un en vivo en su canal de YouTube. Ya ves que está haciendo transmisiones en vivo constantemente, ¿no? Sí. Pues resulta que en esa transmisión le empezaron a decir que yo había dicho que ella estaba vetada en ventaneando. Ajá. ¿Ok? Sí. Le dijeron, Flor, ¿qué opinas de que el Alexito dijo que estás vetada en ventaneando? Y entonces Flor dijo, si tiene mi teléfono, ¿por qué no me marca para aclararme o para preguntarme? ¿Y lo tienes? Sí. Márcale. Pero espera, espera, espera. Calma. Entonces, primero hay que decirle que no es cierto. Yo no dije que ella estaba vetada. Yo dije que Gabriel Cuevas está vetado en ventaneando y por eso cuando lo mencionan dicen reportero de programa matutino. O sea, y que yo lo que sostengo es que dije que de hecho si mencionan su nombre ventaneando, lo sancionan a los conductores. Por eso no pueden mencionarlo. Y tú me preguntaste, y Flor Rubio también, y yo te dije, no creo. Creo que el problema viene para Gabriel nada más, ¿no? Entonces, ahí distorsionaron un poco la información y fueron y la dijeron a ella como teléfono descompuesto. Ahora, no tengo gran problema en que le digan cosas a Flor de lo que se dice aquí porque esto es público. O sea, si la gente cree que están yendo como para confrontarnos, pues no. O sea, efectivamente, yo tengo su teléfono celular. No le puedo marcar porque está al aire. O sea, en este momento ella está al aire en uno de sus trabajos. En los dos, de hecho, creo, ¿eh? Está al aire en los dos. Pero lo que sí podemos hacer todos juntos en este momento, acompañándonos de la mano, como grupo que somos, es mandarle un mensaje de audio porque sí tengo su WhatsApp. A ver, hagámoslo producir, ¿te parece? ¿Para qué va? Mira, aquí ya la encontré. La última vez que platiqué con ella fue cuando le dio COVID. Sí. En julio del 2020 y le decía que se recuperara. Claro. Y ella me lo agradeció, me dijo gracias en manos, este, en manos de Dios. Fue lo que me contestó y este fue el último mensaje que intercambiamos. Ahí va. Hola, Flor. Oye, Flor, soy Alex Zúñiga y estoy aquí en vivo con mis faranduleros. Yo supe que en tu programa del sábado, o no me acuerdo, pero creo que es el fin de semana, comentaste que yo había dicho que estabas vetada en Ventaneando y que, además, pues yo tenía tu teléfono y que por qué no te marcaba para aclararlo. Bueno, te comento. Y aquí estoy en vivo con mis faranduleros y están siendo testigos. Yo no dije que tú estuvieras vetada de Ventaneando. El que sí a mí me dijeron de muy buena fuente está vetado es Gabriel Cuevas y por eso no lo mencionan en el en el programa. Y de hecho, según me dicen, si lo mencionan, los regañan. Por eso se refieren a él como reportero de Venga la Alegría o reportero de programa matutino. Va. Eso es lo primero para aclarar el asunto. Segundo, pues no, no dije que tú estuvieras vetada en Ventaneando, pero ya que andamos aquí en conversaciones de WhatsApp, pues acláramelo. Si estás vetada en Ventaneando, si te llevas bien con Pati Chapoy. Bueno, te dejo la pregunta y tú me responderás cuando escuches el mensaje. Un abrazo. Ahí está. Pues listo. Así. Tan sencillo. Como ven, lo hicimos en vivo, eh? Lo hicimos en vivo todo transparente. Ojalá que conteste hoy para mañana tener la respuesta, ¿no? Exacto. Lo hicimos en vivo todos juntos. Ahora sí, ya suélteme de las manos. Ya lo hicimos todos en grupo y enviamos un mensaje. Fíjate que eso está padre, enviar mensajes en WhatsApp todos aquí juntos, ¿no? Y ya si no contestas el que queda mal o la que queda mal, pues es el susodicho, ¿no? Sí, porque, a ver, ahí está aclarado. Seguramente se iba a contestar, ¿eh? Seguramente. Claro, es muy educada. Sí va a contestar y ya la pondremos su respuesta aquí. Si puede, ojalá y nos conteste en audio también, ¿no? Sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cómo ven? Dice Luisito Hernández. Alex, ¿qué opinas de la transmisión del concierto de RBD en Las Estrellas? Fíjate que no estoy tan de acuerdo, porque siento que entonces a la gente que pagó, que pagaron muchísimo, pagaron 700 pesos, que es una cantidad fuerte para comparación con otros conciertos online. O sea, sí me parece que es una falta de respeto, porque tú pagas por algo que es exclusivo y que se supone que no se iba a transmitir de manera masiva, ¿no? Y al final ahí está. Entonces, por ejemplo, creo que la gente puede llegar a dejar de pagar y de entrarle a esta nueva modalidad, porque de hecho a las dos horas o a la hora del concierto ya estaba en YouTube también. Pues como que aparte no fue tan poquito lo que pagaste, ¿no? Oye, 700 pesos es una lana producer, ¿no? Exacto. Dice Eduardo Fernando, Denisha y Denisse se van a ir a Survivor, que lo acaban de confirmar en Venga la Alegría, ¿no? ¿Qué? Sí, Denisha y Denisse. Denisse es el de la academia. Sí. Oh, mira, Alex Chocorros nos envía 50 estrellas y nos dice saluden a mi niña Cora, Alessandra Carrillo Luna, le encanta su programa y los está viendo. Saludos a Cora, Alessandra, te mandamos un abrazo y un beso, ¿cómo no? Muchas gracias, Cora. Alex, ¿viste las candidatas de La Más Draga 4? Pregunta Melvin Alfaro. Ay, sí vi un poco de eso. Fíjate que este programa se convirtió, de hecho, creo que después del streaming de Rebelde, es el streaming más exitoso que ha habido. Vendieron 100 mil boletos para la final. O sea, para la temporada pasada, la final de La Más Draga vendió 100 mil boletos. Por eso es que hay mucha expectativa para la nueva temporada y todo esto de los casting. Y afortunadamente, fíjate, vendieron 100 mil boletos y creo que eran 100 pesos por boleto, pero lo rescatable aquí es que hasta ese momento, cuando ellos tuvieron una ganancia, no habían tenido ganancia. Es decir, pues de alguna manera la pandemia, en ese sentido, de las cosas buenas que les dejó a ellos, porque ellos no habían podido y no iban a hacer un show donde hubieran 100 mil personas, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que no. Entonces está padre, ¿no? Y por eso es tanta la expectativa y vamos a ver qué pasa con esta nueva temporada de La Más Draga. Mira, dice Itza Peña, qué mala onda que después de que pagas, salgan gratis. Sí, yo opino igual. Yo sí creo que. Yo también creo. Sí creo que tienen que cuidar eso. Ah, por cierto, hablando de los streaming, ¿qué onda con lo que nos hizo Hugo Mejuto? Cambió la fecha, ¿no? Ajá, resulta que el empresario de Grandiosas, donde va a estar Giannette, ¿no? Con Conchita Alonso, con Dulce y con Karina, pues había una fecha y de la noche a la mañana el señor pone información importante, ahí les va. Y la información importante era que ahora la transmisión no iba a ser en vivo, sino que se iba a grabar en un lugar el concierto y se iba a transmitir como dos semanas después. Es que eso está mal porque te lo vendieron como si fuera un en vivo, ¿no? Ya lo vas a ver diferido. Va a ser diferido, va a ser con efectos en la voz. Claro. Para empezar. Con efectos en todo, ¿no? Seguramente va a tener autotune, ya las vamos a ver lisitas de la piea, ya las vamos a ver a esa hora, y uno dice, oye, eso no es lo que me prometiste, ¿no? Tú me dijiste que el concierto iba a transmitirse en vivo y al mismo tiempo se iba a estar realizando en la macuca o macaca o ¿quién sabe? Caraca. Ándale, en ese lugar. Tú dices, no, pues a mí ahora me cumples. Diana Campos dice que es una burla cobrar por un concierto y transmitirlo en poco tiempo en TV abierta. Están ganando dobles los R&D. Ganaron doble. ¿Te acuerdas que hicimos la cuenta aquí? Ganaron como 280 millones de pesos. Es una barbaridad, ¿no? Y luego todavía vas y le vendes a Televisa. ¿Cuánto crees que le ha pagado Televisa? Es una burla. Yo coincido, ¿eh? Yo no, yo no apoyo. No lo vean. Es más, no lo vean. Luis Gabriel Rivera dice, Pati Cantú y Natalia Tellez confirmaron su ser invitadas en la más draga 4. ¿A poco? Pero ahí tenemos algo de Natalia.